Y aquí tenemos el Ejército de Slanes. Bueno, las Furias realmente, estos son Furias, no son de ninguna marca en especial. En este caso las pinté de ese mismo color. A ver qué os voy a enseñar primero las Furias. Recordad que esto está grabado en 4K. Imagino que se verán. Pues aquí las Furias las hice con diferentes partes de muchas cosas. Cada una es diferente, como podéis ver. No sé, a cuál me gusta más. Sí, van en contra de los Imperiales, como podéis ver. A ver si se enfocan así. Voy pasándolas así. Hay dos más detrás. Se está ahí pillando la salvación de 5 contra una flecha. Y esto es dándole un regalito al señor Imperial. Estas son las Furias que tengo, ¿vale? Creo que hay 10, debería haber 10 o por ahí. ¿Qué más hay por aquí? Pues un guardián de los secretos de los antiguos. Por aquí tenemos dos héroes. Una sirena, porque antes se utilizaba mucho el estándar de la sirena. Y el personaje de la máscara. Aquí tenemos pues la tropa. Dars que bastante es... Algún filler por ahí. Este es un héroe también de avatars. Las tías de Juan Díaz. Una unidad que, bueno, antes la usaba mucho. Por aquí tenemos otro filler. Ahí está el enano que me faltaba. No sé si lo habéis visto, creo que no. Un enano mata demonios. Con su cabecita de demonio. Y aquí pues está incitado por la bruja esta. Estas tres minis que también las hice. Son de tiranidos. ¿Veis? Cada una diferente también. Este pues como hemos hecho es el filler. Bueno, el filler de dos que tampoco está en la historia. Y no hay más. Un ejemplo así chiquitito de... De slanes. Ya os lo he enseñado. Esperemos que os haya gustado. Comentar la miniatura que más os ha gustado. De estas también. Y espero que le deis el like. Venga, compartidlo, ¿eh? Hasta luego. Hasta el siguiente vídeo. La factoría. La factoría. A ver, acaban de echar al jugador bestia de España. Y nos acaban de sancionar con 10. Si es que es lo puto mejor. Y yo no enfalo tiburao. Yo no enfalo tiburao. Eh... A la final no traigas fortaseg. Trae cocaína, pero me salva. O sea, como es ni un mañana. A paladas. 300 millones de euros tienen la culpa. A ver, no lo voy a decir más veces. Lo he hecho ya en varios chess. Varios chess. Varios chess. Varios chess. Varios chess. Varios chess. Eso sí, me he reído. Hasta que me quedaban tres minis, me partió el ojete. Y no respeto a quienes guste porque soy un intransigente. Si es que Ares vas causando sensación allí donde vas. Es el troll que necesita Gota. El otro orden de cosas. ¿Ha salido mi chaqueta por ahí?